Algo para desintoxicar el hígado. Mira, el hígado que es el órgano más grande del cuerpo y que desarrolla más de 500 funciones, tiene su propio mecanismo de desintoxicarse. De hecho, el hígado trabaja en el proceso de desintoxicación del cuerpo. Dicho esto, la mejor manera de nosotros mantener un hígado saludable es comiendo saludable y eliminando aquellas cosas que no le son de provecho al organismo, que son perjudiciales para nuestra salud. Por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo. Recuerda que la mayoría de las cosas que nosotros comemos se procesan en el hígado, que es el principal laboratorio del cuerpo. Entonces, esas cosas perjudiciales como los alimentos procesados, ultraprocesados, las harinas refinadas, los carbohidratos refinados, esas cosas no son muy buenas para tu hígado. Ahora, si tú aumentas el consumo de frutas, de vegetales, de verduras, de hojas verdes, de vegetales como el coliflor, por ejemplo, el brócoli, también la cúrcuma es muy buena, tiene muchos antioxidantes que funcionan como antiinflamatorios en aquellas personas que tienen el hígado inflamado o que tienen historia de hígado graso. Pero mira, en resumida cuenta, la alimentación es vital para nosotros mantener nuestro hígado funcionando como debe funcionar. No menos importante es mantener el peso correcto para que nuestro hígado funcione de forma también correcta. Soy el Dr. Otilio, sígueme para más consejos de salud.